Por eso, pero es que ya están aquí, están en la verte. Bueno, nos encontramos en el estadio municipal de fútbol, Franklin Iglesias, donde trabajadores de la alcaldía de Puerto Cianón, municipio de Toto Galpa, y estudiantes del colegio de los César Castillo Aú, andan realizando una labor muy bonita. Explíquenos, compañero Mario Aguirre, qué consiste este trabajo, qué acciones se están haciendo en estos días que se está celebrando el Día Mundial del Medio Ambiente. Bueno, en principio, tratar de reparar los daños que históricamente hemos causado todos los nicaragüenses. Más bien, en vez de que estemos haciendo esto, es que todos los nicaragüenses se apropien de este daño que hemos hecho para poder cada uno sembrar una planta y poder seguir generando nitrógeno a otros países como los europeos, que ya no tienen ni de dónde tener nitrógeno. Entonces, encima de esto, estamos involucrando a la juventud para que ellos vayan apropiándose del deber que tiene cada nicaragüense de reforestar con una planta para generarle a nuestros hijos o darle una herencia mejor. Que no sea polvo, como decir, que sea un lugar puro, con aire puro, ¿verdad? Y que puedan ellos, los últimos días de su vida, vivir en paz. ¿Qué otros lugares están reforestando aquí dentro de esa jornada que se realiza estos días? Bueno, aquí estamos con todas las áreas públicas, ¿verdad? Como centros de salud, como campos de veibol. Y encima de esto, que estamos aquí como medio ambiente, también está motivada cada comunidad donde vamos a empezar a trabajar con los viveros. O ya están los viveros para empezar a reforestar también cuencas, quebradas, ríos y otras situaciones que nos van a ayudar mañana. Propiamente, el día de hoy, que es el propio día, ¿no? ¿Qué actividades tienen preparados para un poco más tarde, después de que se realice esta jornada de reforestación? Bueno, después de esta actividad, tenemos programado, está programado, estuvimos el día de ayer con las visitas casa a casa para ver la casa más saludable, más bonita, ¿verdad? Donde posiblemente, sea el día de hoy, que se les haga entrega, a lo mejor de un premio, a esa casa que se puede identificar como más limpia, como más reforestada, más nicto, más ordenada. Porque de esta manera también están haciéndolo generacional para sus hijos, sus nietos, y que puedan tener, de esa misma manera que están estas tres casas que se identificaron, este todo Totogalpa, bello, como también usted ve ya nuestra conciencia, para poderle dar a los hijos mañana. ¿Hay otros concursos que se puedan dar? Me imagino que sí, ¿verdad? Es posible, pero bueno, lo otro ya se me sale de mis manos, pero sí a lo mejor de los servicios municipales y la parte de medio ambiente, tengan alguna otra cosa ahí para poder continuar. Sí, porque tengo entendido que hay concursos de poesía, de dibujo, creo, ¿verdad? Hay de poesía, porque lo mejor es hacer el mejor poema para el día del árbol o para el medio ambiente, no es escribir cuatro líneas, es agarrar estas cuatro plantas que ustedes tienen, plantarlas, que de esta manera se hace el mejor poema y fortalecemos algo que se llama revolución. Bueno, esa es la expresión del compañero Mario Aguirre, vamos a ver qué nos dice una señora. ¿Contenta de estar participando? Contenta. ¿De cuántos arbolitos has sembrado? Cinco. Cinco. ¿Qué opinas vos de la gente que anda despalando los lugares donde hay bastantes árboles? Yo pienso que eso está mal, porque así estamos dañando a nuestra madre tierra y no tendríamos un oxígeno saludable, un mejor oxígeno. Entonces hay que hacer lo que estamos haciendo, ¿verdad? Hay que reforestar para tener una vida más limpia, más sana, mejor. Gracias. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no.